Mr. Plum Music Yo no tengo nada en contra del amor Mucho menos tengo miedo al compromiso Quiero que entiendas que esto no es culpa tuya Que me gusta es cantidad Pero no me conformo con una Lo que yo soy ya soy Yo soy a mi manera Y es muy bien conmigo Pero mejor soltera Es que yo soy así bebé Yo soy a mi manera Y es muy bien conmigo Pero mejor soltera Para que te quiera un compromiso Para que te quiera un casamiento Baby la vida es un ratito Y olvidamos el momento Para que te quiera un compromiso Para que tú quieras un casamiento Baby la vida es un ratito Y olvidamos el momento Tengo que admitirte que me gusta es cantidad Pero ya no estoy pana Lo mismo me da Yo soy a mi manera Yo soy a mi manera Pero tú me gustas más soltera Pero mejor soltera Para que te quiera un compromiso Para que te quiera un compromiso Para que te quiera un casamiento Y la vida es un ratito Y la vida es un ratito Y olvidamos el momento Tú me gustas más soltera Pero no me conformo con uno Porque yo soy así Yo soy a mi manera Estoy bien conmigo Estoy bien conmigo Estoy bien conmigo Mejor soltera Pero que culpa tengo yo Que me encanta la carretera Con la más buena Estoy bien conmigo Mejor soltera Para que te quiera un compromiso Para que te quiera un casamiento Estoy bien conmigo Mejor soltera Mi temblar Mi temblar Juventino Tú me gustas Estoy bien conmigo Mejor soltera